Un muerto y un herido fue el saldo que dejó un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la noche de ayer en la vía alterna al puerto. El siniestro vial tuvo lugar frente al barrio 20 de Julio cuando dos motocicletas chocaron violentamente, salieron expulsados y cayeron abruptamente contra el pavimento. De acuerdo a la información suministrada por testigos, los conductores de las motos se desplazaban en exceso de velocidad y uno de ellos realizaba maniobras peligrosas. Los afectados fueron identificados como Pedro Luis Barandica y Miguel Chirino, este último de nacionalidad venezolana. Hasta el lugar de los hechos llegaron paramédicos de la red de ambulancias de la costa, profesionales que se encargaron de brindarle los primeros auxilios y posteriormente llevarlos hasta la sala de urgencias de la clínica Bahía, donde se produjo el deceso de Pedro, producto de un fuerte golpe que sufrió en la cabeza.